hermanos queridos vamos a orar en este momento a pedir la bendición de dios sobre este mensaje que voy a compartir con ustedes que sea de bendición que caigan buena tierra y que podamos salir aquí fortalecidos en la fe animados con nuevos entusiasmo con nuevas ganas de seguir adelante sirviendo al señor en el área en el lugar donde él nos ha puesto te damos muchas gracias señor porque tu palabra siempre nos ha hablado siempre nos ha ministrado y queremos en esta tarde pedir que una vez más nos hables y nos ministres a través de ella ponemos nuestra vida en tus manos que nuestros oídos nuestro corazón esté bien abierto bien atento a tu voz para que la iglesia hoy pueda oír lo que el espíritu tiene que decirnos gracias te damos por este privilegio de recibir de ti de tu palabra señor nos encomendamos a ti en el nombre de tu amado hijo jesús amén y amén gloria a dios si buscan en internet el título que le hemos dado al mensaje de hoy es los días postreros cuando hablamos de los últimos días nos viene a la mente el anticristo la marca de la bestia la gran tribulación las trompetas los sellos las copas y todo eso verdad que hemos leído durante muchos años en los distintos libros de la biblia pero realmente si tuviéramos que ser exactos con el tema este de los últimos tiempos los últimos tiempos no han empezado en este último siglo ni siquiera desde la fundación del estado de israel en mayo de 1948 ni tampoco comenzaron los últimos tiempos cuando en la guerra famosa de los seis días en junio del 67 israel logró recuperar la eterna ciudad de jerusalén los tiempos finales no empezaron ahí los tiempos finales empezaron mucho antes lo que pasa es que nosotros creemos cuando vemos un tsunami un terremoto un volcán una guerra pensamos que ya estamos en los últimos tiempos como si los hermanos del siglo 15 no vivieran en los últimos tiempos o los hermanos del siglo primero para ellos aquella generación aquellos primeros siglos de la iglesia no están considerados dentro del marco de los últimos tiempos realmente teológicamente no es así no es correcto cuando hablamos así y vamos a analizar a lo largo de varios pasajes de la biblia en esta tarde este tema de los postreros días o de los últimos tiempos el primer pasaje que voy a leer es en hechos capítulo 2 todos conocemos la historia el señor jesucristo asciende se despide de sus discípulos y les dice y a la ciudad de jerusalén y esperad la promesa del padre se refería a una profecía que joel había dado cientos de años antes de su nacimiento una profecía que consistía en un derramamiento masivo del espíritu santo para nosotros es normal y forma parte de nuestra creencia el decir que todo cristiano todo hijo de dios toda persona que ha nacido de nuevo tiene al espíritu santo con él en su corazón pero en el antiguo testamento cuando ese quien escribe en su libro que llegaría un día sobre todas las personas hombres mujeres a esclavos libres siervos siervas todo el mundo tendría la posibilidad de tener el espíritu santo con ellos y en ellos era toda una revolución porque en aquellos días solamente una serie de personas tenían la posibilidad de ser usados o de tener temporal o transitoriamente al espíritu santo obrando en sus vidas por ejemplo cuando un profeta profetizaba 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 bajo la unción bajo la capacitación del espíritu santo de dios pero luego el espíritu santo como que se apartaba porque no era morada permanente en el profeta que hablaba algunos jueces los reyes algunos sacerdotes algunas personas muy puntuales en el antiguo testamento tenían digamos acceso o ese privilegio de tener el espíritu santo con ellos aunque fuera temporalmente pueden ver por ejemplo en el libro de los jueces las grandes proezas que hacían grandes hombres de dios como por ejemplo sansón dice vino el espíritu de dios sobre él y hizo tal o cual cosa pero luego eran personas normal y corrientes verdad y no moraba en ellos permanentemente el espíritu santo como en el día de hoy desde nuestro nuevo nacimiento verdad así que cuando joel dice que llegaría un momento en la historia de la humanidad en la historia del pueblo de dios por consiguiente de la iglesia que todos los cristianos tendríamos el privilegio de ser templo del espíritu santo de dios tuvo que causar un revuelo y una auténtica revolución la palabra profética que este varón de dios dio en su momento pero durante siglos fue simplemente una palabra que se profetizó y ahí quedó como dormida en el tiempo pero dice la biblia en el libro de los hechos que 120 personas se metieron en una casa que la conocemos como el aposento alto algunos incluso han llegado a decir que cuando se habla del aposento alto de la casa alta se refiere a que estaban a lo mejor en el mismísimo templo de jerusalén porque era la casa más alta que había en la ciudad de jerusalén bueno sea como sea una casa o en el mismo templo de jerusalén la cuestión está que lucas registra en el libro de los hechos que aproximadamente unas 120 personas se juntaron en ese lugar y estaban orando esperando esa promesa esa profecía que había dado joel en el antiguo testamento que se cumpliera en ellos realmente ellos tal vez no eran muy conscientes de la experiencia que iban a tener en cuestión de días tal vez no eran conscientes de lo que se refería al señor cuando les dijo esperad la promesa del padre 40 días después de la resurrección el señor jesucristo estuvo con sus discípulos verdad pero había estado tres días muertos ya son 43 y la palabra pentecostés que viene de la del término shavuot en hebreo que significa semanas es una fiesta que se celebraba 50 días después de la pascua ellos celebraban que habían recibido la torá la ley en el desierto a través de moisés pero ellos estaban en el aposento alto no dándole gracias a dios por la por la ley que moisés había recibido para el pueblo israel sino estaban esperando otra cosa diferente la promesa del padre como el señor jesucristo les había dicho así que los tres días que cristo estuvo muerto más los 40 días que estuvo con ellos después de resucitado quiere decir que estuvieron una semana esperando en el aposento alto la promesa del padre 43 y 7 50 días y dice que cuando llegó ese día el día de pentecostés todos estaban unánimes juntos había una expectativa ellos sabían que iban a recibir algo que iba a transformar su vida pero no sabían exactamente en qué consistía aquella experiencia y dice que de repente vino sobre ellos el espíritu santo y como lenguas de fuego se metían en cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen de aquellas 120 personas recibieron una experiencia que nunca nadie ningún grupo de personas había recibido ni experimentado se produjo tal revuelo tal estruendo que dice la biblia que multitudes de personas iban a donde ellos estaban creyendo que estaban borrachos también dice en el libro de los hechos que algunos se burlaban porque no entendían lo que allí estaba sucediendo lo que sí entendían y muy bien además es que esas personas que solamente sabían hablar el arameo que era el idioma popular de la época probablemente algo del hebreo aunque tal vez no perfectamente porque ya en aquella época pocos hablaban el hebreo salvo los escribas fariseos y los sacerdotes comenzaron a hablar en idiomas en idiomas entendibles para todos los que estaban allí y dice la biblia que había gente de capadocia de panfilia de egipto de ponto de mesopotamia había de todas partes del mundo y los que estaban allí les oían lo que estaban diciendo y predicaban y hablaban de las maravillas de dios y por eso algunos se burlaban pensaban que estaban borrachos como si acaso uno cuando se emborracha aprende a hablar en chino o en japonés o en italiano o en hebreo o en cualquier otra lengua pero dice que otros se burlaban entonces Pedro aprovecha la oportunidad y en el versículo 14 dice entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día esto es lo dicho por el profeta Joel Joel capítulo 2 que decía así en los postreros días ¿lo veis? en los últimos tiempos dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre vuestros hijos y sobre vuestras y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre, fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo se ve que se conocía la profecía de Joel de memoria porque no tenían una biblia como nosotros hoy en día en la mano pero él sabía perfectamente que aquello que recién habían experimentado era lo que el señor les había dicho esperad esperad en Jerusalén la promesa del padre y esa experiencia era aquella promesa aquella profecía que había dado Joel cientos de años antes del nacimiento del señor Jesucristo ahora bien lo que me llama la atención es que la profecía se iba a cumplir versículo 17 cuando en los postreros días cuantos dicen amén la profecía se iba a cumplir en los postreros días y cuando se cumplió esta profecía en el día de Pentecostés antes de que terminara el siglo I de la era cristiana probablemente sería el año 33, 34, 35 máximo 40 después de Cristo y fue en ese año en ese lugar sobre ese pequeño grupo de 120 hombres y mujeres que se cumplió una profecía que hacía siglos que se había dado por medio del profeta Joel y que se cumplió según la palabra de Dios en los postreros días luego los postreros días no empezaron la semana pasada los postreros días no empezaron como dije antes con la toma y conquista de Jerusalén o con la el renacimiento del Estado de Israel ni muchísimo menos los postreros días los últimos tiempos bíblicamente empezaron desde el día de Pentecostés hasta nuestros tiempos cuantos dicen amén por eso ustedes van a entender algunas expresiones que Pablo emplea cuando escribe sus cartas vamos a leer una de ellas por favor en Primera de Tesalonicenses el capítulo 4 el versículo 13 miren que interesante como Pablo le habla a estos hermanos de Tesalónica tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero lea conmigo el versículo siguiente el 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor pero Pablo el Señor no vino en tu generación estamos en el siglo 21 y aún Cristo no ha vuelto a la tierra a buscar a su pueblo como él decía bueno el orden es el siguiente hermanos esto es palabra del Señor le decía Pablo a los hermanos de Tesalónica y a toda la cristiandad el orden es el siguiente no quiero que nadie esté triste por los hermanos que han fallecido en persecuciones en diferentes matanzas porque cuando venga el Señor esas personas resucitarán primero vendrán con el Señor y luego nosotros que estamos vivos en el momento de su venida seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor esa era la expectativa con la que se vivía en el siglo primero en el siglo segundo en el siglo tercero y lamentablemente esa expectativa ese anhelo ese deseo como decía Juan ven pronto Señor Jesús se fue difuminando a lo largo de la historia y los cristianos se fueron enredando en multitud de cosas y se olvidaban de algo trascendental que era el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo de hecho cuenta la historia que los primeros cristianos no se saludaban como nosotros solemos hacerlo hoy en día con el famoso Dios te bendiga hermano bendiciones Dios te bendiga hermana sino que utilizaban una palabra griega que era la palabra maranata que hacía referencia a la parausía es decir a la segunda venida visible del Mesías a este mundo ellos vivían con la expectativa de que antes de morir verían al Señor Jesucristo venir en las nubes y a los muertos en Cristo haber resucitado primero ellos no creían que pasarían siglos como han pasado sino ellos estaban esperando velando y orando sabían que en cualquier momento podía venir el Señor pero la realidad es que el Señor no vino ni en el primer siglo ni en el segundo ni en el tercero y de ahí entonces después de un tiempo como era algo inminente algo que todo creyente recién convertido anhelaba y esperaba que en cualquier momento apareciera el Señor por ahí tiene que escribir Pablo cartas otra vez a los tesalonicenses y corregirles porque habían dejado de trabajar habían abandonado todas las responsabilidades que tenían y entonces se vestían con vestiduras blancas y se iban a lo alto de las montañas a esperar que en cualquier momento apareciera el Mesías y Pablo les tiene que escribir y les dice no hermanos acerca de los tiempos y de las ocasiones vosotros no tenéis necesidad de que yo os escriba porque vosotros sabéis y ahí les recuerda la enseñanza que les había dado y aquellos que estaban dando un pésimo un terrible testimonio a la sociedad porque habían dejado sus trabajos habían abandonado sus familias su responsabilidad le decía os recuerdo que el que no quiera trabajar que tampoco coma y él tiene que poner orden porque era tal el desespero si me permiten la expresión era tal el anhelo la expectativa que tenían los cristianos del primer siglo que esperaban que en cualquier momento apareciera el Señor y por eso cuando pasaban los años y no venía no venía por ahí tiene que escribir Pedro otra carta y decir hermanos hermanos por favor escuchen no se desanimen no se depriman no empiecen a hablar cosas que no edifican el Señor no retarda no retarda su promesa según algunos de ustedes la tienen por tardanza como diciendo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué no viene? ¿por qué no aparece? el Señor no retarda su promesa según algunos de ustedes la tienen por tardanza sino que el Señor es paciente para con todos esperando que todos procedan al arrepentimiento antes de que él venga ¿amén hermanos? ¿se dan cuenta? ahora toma toma una importancia esas exhortaciones de Pablo de Pedro y de otros hermanos ¿verdad? porque ellos vivían con una expectativa constante y permanente Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene en cualquier momento pero los postreros días ya empezaron desde el día de Pentecostés desde el día que experimentaron aquella tremenda experiencia que les cambió la vida si vamos un poco más adelante a otra carta que no sabemos exactamente quién la escribió pero eso es lo de menos la carta a los hebreos en el primer capítulo dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas evidentemente está haciendo referencia a todo lo que se escribió y se dijo en el antiguo testamento ¿verdad? profetas como Daniel Jeremías Isaías Zacarías etcétera etcétera bueno Dios ya habló a nuestros padres a nuestros antepasados muchas veces en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas en estos ¿qué? postreros días en estos últimos tiempos nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo ¿cuándo Dios habló a través del hijo? ¿en el antiguo testamento a nuestros padres? no ¿cuándo el Señor decidió hablar de otra manera en persona más directamente? en los postreros días ¿y cuál fue la forma o quién fue el que habló en los postreros días de una forma clara y contundente? Dios por medio de su hijo ¿y quién es su hijo? nuestro Señor Jesucristo dos pasajes tremendos donde aparece la misma expresión los postreros días o los últimos tiempos a Daniel se le dijo escribe sella las profecías porque no son para tu generación no son para tu época sino para los tiempos del fin a Daniel se le habló claramente que lo que profetizaba lo que escribía lo que recibía a través de revelación no era para su tiempo y él no peleó con Dios pero cuando se produce ese derramamiento masivo en el aposento alto dice la Biblia que se cumplió la profecía de Joel porque ya comenzaron los postreros días y para enfatizar el argumento para reforzar lo que estoy diciendo la carta de Hebreos se nos dice que los tiempos finales comenzaron cuando Dios dijo ya no voy a hablar más a través de profetas ahora voy a hablar a través de mi hijo a quien he constituido el heredero de todo por quien a sí mismo hizo el universo luego el hijo no es un ser creado sino que el hijo fue el que creó el universo porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y por él fueron creadas todas las cosas y él es el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia y por quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ello porque tantos datos porque tanta información acerca del hijo como si no supiéramos de quien está hablando es que esta carta se escribió a los hijos de los creyentes de la primera generación y la primera generación tenía una un conocimiento tal vez más cercano a los apóstoles que esta segunda generación ya no conoció y para que no confundan el personaje del cual está hablando en el capítulo 1 de Hebreos por eso dice que Dios habló por medio del hijo pero como también hay momentos a los que al pueblo de Israel se le llama el hijo de Dios para no confundir se comienzan a dar aportaciones muy interesantes y se dice que ese hijo es el que ha sido constituido heredero de todo por ese hijo hizo el universo ese hijo está sentado a la diestra de la majestad de Dios y evidentemente se descarta Israel se descarta Moisés se descarta Abraham se descarta cualquier otro personaje de la Biblia ¿para qué? para que la gente sepa de quién está hablando el autor en este pasaje de Hebreos capítulo 1 por consiguiente cuando nosotros decimos claro es que ya estamos en los últimos tiempos ¿por qué? porque ha saltado una guerra por allí o ha habido un tsunami por no sé qué sitio o se cayó no sé qué cosa no mis hermanos los postreros días ya comenzaron hace dos mil años es cierto que cuanto más nos aproximemos al retorno inminente de Cristo las señales se multiplicarán y señales que vamos a ver nosotros no las dieron evidentemente algunos hermanos de aquellos tiempos por ejemplo una de las señales que el apóstol Pablo escribió pero que no la pudo comprobar por sí mismo fue la destrucción y la reconstrucción del templo de Jerusalén porque el Señor Jesucristo cuando sale del templo y sus discípulos le enseñan lo bonito y lo hermoso que era el templo él les dijo palabras que golpearon fuerte sus conciencias veis todo esto miradlo bien porque no quebrará piedra sobre piedra que no sea destruida que está diciendo el Señor está profetizando y se cumplió en el año 70 después de Cristo la destrucción del templo de Jerusalén pero Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice iniquo cuya manifestación o cuyo advenimiento cuya aparición es por obra de Satanás y dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios es decir si utilizamos el sentido común si el Señor Jesucristo en Mateo 24 está hablando de la destrucción del templo que se produjo en el 70 después de Cristo por los romanos y Pablo escribe a los tesalonicenses que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios pues está más claro que el agua el templo va a ser destruido y al mismo tiempo o tiempo más tarde el templo volverá a ser reconstruido por tercera vez y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice el que lee entienda es interesante eso verdad aparece entre paréntesis el que lee entienda porque hay gente que lee pero no entienden dice cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel y ahora dice el que lee entienda la abominación desoladora es la profanación del lugar santísimo donde estaba colocada el arca aunque en la época de Jesús el arca ya no estaba allí luego el Señor está dando una serie de datos Pablo está dando una serie de datos que era totalmente imposible que el Señor Jesucristo pudiera retornar en el primer siglo o en el segundo o en el tercero o en el cuarto o en el quinto porque porque una de las señales de los últimos tiempos es la reconstrucción del templo de Jerusalén y probablemente nosotros veamos si no la construcción final por lo menos no solamente el anhelo sino la colocación de las primeras piedras en ese templo por lo tanto es importantísimo y lo he enseñado no sé ya cuántas veces qué importante es conocer el tiempo en el que estamos viviendo porque de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo veremos o no ciertas y determinadas señales y cuando en Mateo capítulo 24 que se tiene que leer junto con Lucas 21 porque ambos se complementan dice cuando veáis reino contra reino ¿existen reinos hoy en día? ¿a qué reino se está refiriendo? nación contra nación pueblo contra pueblo terremotos en diferentes lugares todo esto será principio de dolores aunque los postreros días los últimos tiempos comenzaron desde el día de Pentecostés hasta hoy en día se van a ir acelerando y multiplicando de una forma tremenda las señales proféticas para que la iglesia sepa en todo momento en qué parte del camino se encuentra y yo tengo la sensación y el dolor en mi corazón que hay muchos creyentes que no se enteran ni saben en qué tiempo de la historia estamos viviendo le decía hace unos días a unos hermanos que querían ir a Israel miren hermanos a Israel uno no va cuando quiere uno va a Israel cuando se puede porque hace dos años queríamos ir y no pudimos por todo este tema que ustedes saben y llegará un momento que aunque seas el hombre más rico del mundo y aunque anheles con toda tu alma y con todo tu corazón ir no vas a poder ir por las circunstancias que se van a dar porque el espacio aéreo de Israel se cerrará como se ha cerrado en otros momentos de la historia y por eso mis queridos hermanos ante esta expectativa que nunca tenemos que perder los cristianos la pregunta es ¿y qué hago? ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? se lo he dicho también en otras ocasiones son palabras del Señor Jesucristo velad y orad para que estas cosas no sorprendan como dron en la noche el libro del Apocalipsis no se escribió para asustar a la gente al contrario el libro del Apocalipsis se escribió para que tuviéramos la información de Dios para que supiéramos discernir en qué momento de la historia nos encontramos el libro del Apocalipsis no es la la revelación el protagonista el actor principal no es el anticristo ni siquiera el falso profeta sino el mismísimo Señor Jesucristo es la revelación máxima no hay un no hay un libro en la Biblia que nos dé tanta información tantos títulos tantos nombres tanta información acerca de la esencia y del carácter de nuestro Señor Jesucristo como por ejemplo el libro del Apocalipsis y la iglesia hoy en día tiene que conocer más del Señor porque conociendo más al Señor sabremos perfectamente si es Él el que está obrando detrás de algo o no es Él el que está obrando a través de ese algo quiero simplemente ponerles un pequeño ejemplo durante más de 30 años un matrimonio esperó una promesa que Dios dio y parece ser que nunca se cumplía y 30 años son muchos años dice la Biblia que ya eran de avanzada edad tanto Abraham como Sara pero Dios les había prometido que serían padres de un hijo de ellos dos trataron de echarle una manita a Dios Abraham saben que tuvo una relación fuera del matrimonio con su con su criada la criada de su esposa Agar y cuando nace Ismael el padre de las naciones árabes el Señor le habla a Abraham y le dice este no es el hijo que yo te había prometido esto es lo que tú como hombre eres capaz de hacer en la carne pero esto no es lo que yo te había prometido tiempo más tarde nace el hijo de la promesa Isaac el que te hará reír eso es lo que significa el nombre Isaac no el que ríe sino el que te hará reír porque está en futuro la palabra y cuando nace ese hijo y se cumple la promesa y Abraham entendió que las promesas de Dios tienen un tiempo hay promesas que se cumplen muy rápidamente hay otras promesas es como un parto la madre está embarazada pero todavía no es el tiempo para nacer está embarazada si tiene al niño si se está formando si va a nacer todavía no luego hay un tiempo para que ciertas y determinadas promesas se cumplan y no podemos adelantar el tiempo de una promesa porque entonces lo que se produce es un aborto espiritualmente hablando entonces cuando Abraham entendió que fue necesario ese tiempo de espera de tratamiento le vuelve otra vez a hablar y el Señor le dice toma a tu único hijo al que tú amas a Isaac y súbelo al monte Moriad y preséntamelo en un sacrificio en un holocausto como una ofrenda para mí es decir 30 años esperando una promesa un nacimiento de un hijo un heredero y ahora que lo tengo Dios me lo pide en sacrificio en ningún momento dudó de que esa voz fuera la voz de Dios en ningún momento dijo este tiene que ser Satanás porque este es el heredero el hijo de la promesa de él vendrán las tribus de Israel de él vendrán el Mesías en el futuro como lo voy a matar como voy a cortar la línea genealógica él no dudó sino que caminó tres días desde el sur de Israel desde la ciudad de Beersheba hasta el monte Moriad pero era tal el conocimiento que este hombre tenía de Dios y a esto es a lo que apunto que cuando va con sus criados a un monte donde se puede observar a lo lejos el monte Moriad le dijo a sus criados lean bien el pasaje quedaos aquí esperadnos aquí que nosotros es decir mi hijo y yo iremos adoraremos y volveremos iremos adoraremos pero volveremos Génesis que nos cuenta esta historia tremenda de un padre a punto de degollar a su hijo no nos dice por qué dijo Abraham volveremos porque la orden era matarlo de dónde sacó eso de volveremos dice eso también en el hebreo claro que lo dice claro que lo dice pero uno se queda impactado verdad ante semejante expresión pero por ahí el señor utilizó al apóstol Pablo y el apóstol Pablo cuando le escribe una carta a los romanos una carta preciosa muy profunda por cierto hablando de Abraham dice era tan tanta la fe que tenía en Dios que creía que Dios se lo podía devolver de entre los muertos y se lo pedía nunca se había producido la resurrección de nadie pero Abraham tenía la fe de que si oraba al Dios que lo había llamado de Ur de los Caldeos el señor se lo podía devolver de la muerte como pero él tenía esa fe en el señor es decir sin Biblia sin pastor sin iglesia solo llegó a tener una comunión tan grande con Dios que él sabía que Dios se lo había prometido y él sabía que Dios se lo pedía en sacrificio y él sabía también que si lo degollaba Dios se lo podía devolver otra vez con vida eso es lo que hoy en día necesitamos nosotros los cristianos conocer al señor de tal manera que en cualquier momento podemos decir eso no es de Dios eso si lo está haciendo el señor eso es decir un discernimiento que no viene simplemente por leer y aprender versículos de la Biblia de memoria sino por la comunión por la relación con el señor y eso es lo que la iglesia necesita y eso es lo que significa velar y orar para que estas cosas no sorprendan como ladrón en la noche y cuando aquel jovencito y todos hemos tenido 18 y 20 años y hemos tenido la sangre alterada tiene la ocasión de su vida de mantener relaciones con la mujer de su amo no hay nadie en casa nadie se va a enterar solamente va a quedar entre ella y él pero él le dice a ella como voy yo a pecar contra mi Dios no había ni un solo texto de la Biblia escrito ni Moisés se veía en el horizonte no estaban escritos los 10 mandamientos sin embargo José sin Biblia sin iglesia sin pastor solo ante el peligro fue capaz de discernir que aquella tentación no venía del corazón de su Dios y entonces él prefirió huir y quedar como un cobarde y dar con sus huesos en la cárcel un montón de años antes de pecar contra su Dios como sabía él que si él caía con aquella mujer casada iba a desagradar a su Dios porque conocía a su Dios dos ejemplos Abraham y José ¿os dais cuenta? eso es lo que la iglesia necesita recuperar que lo tuvo en el primer siglo que tuvo esa visión y ese discernimiento en los primeros siglos de la era cristiana pero que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y entonces la meta el objetivo la expectativa has quedado desplazada y tenemos discernimiento y tenemos sabiduría y tenemos inteligencia para hacer negocios y para hacer empresa y para conseguir cosas pero para el mundo espiritual muchas veces que encontramos gente inteligente que no se enteran de nada y son científicos son personas con estudios pero que del mundo espiritual no tienen ni la más remota idea y ese discernimiento espiritual es el que urgentemente necesitamos recuperar como pueblo de Dios para saber ubicarnos en este tiempo difícil y peligroso en el cual Dios decidió ponernos a ti y a mí para que no nos dejemos amedrentar ni pasemos desapercibidos sino que en medio de una generación perversa y maligna podamos brillar como luminares en el mundo y decirle al mundo Cristo viene pronto ¿cuántos dicen amén? cierra tus ojos en esta noche aleluya apláudele fuerte al Señor si quieres aleluya gracias Señor estamos en los postreros días lo sabemos Señor tu palabra nos lo enseña lo hemos visto claramente en tu palabra ahora nos toca nos corresponde a nosotros Señor prepararnos no perder el tiempo invertir nuestro tiempo nuestros recursos nuestra vida en el reino de Dios para que millones de almas vengan al conocimiento de la verdad antes de que tú vengas Señor aviva tu obra Señor usa nuestras vidas aún más Señor de lo que hemos visto hasta el día de hoy úsanos de tal manera que podamos Señor llevar tu palabra a millones y a millones de personas en todas las naciones de la tierra Señor abre puertas y suple toda necesidad que pueda aparecer en el horizonte material de obreros o de la índole que sea para que el reino de Dios avance y se pueda divulgar la palabra de Dios porque dice la Biblia que cuando el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra entonces 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 tú vendrías guárdanos mientras tanto Señor cuídanos en este tiempo guarda nuestros matrimonios que nunca falten nuestras fuerzas que nunca nos falle la mente Señor y que nuestro corazón esté alineado completamente con el tuyo Señor para que podamos discernir y oír tu voz en medio de la oscuridad como Abraham que te amaba y fue al monte Moriad a sacrificar a su hijo amado porque lo había oído de parte de su Dios danos la santidad danos la santidad de José Señor danos el valor de aquellos jóvenes en Babilonia danos el conocimiento Señor de Pablo tu siervo que aún Pedro dice nuestro hermano Pablo que escribe cosas difíciles de entender que aún los indoctos tuercen para su perdición ayúvanos Señor a servirte los últimos años que nos queden de vida y ayúvanos Señor a ser canales de bendición que ganemos millones y millones de almas para ti Señor utiliza estos medios que has puesto a nuestro alcance danos de tu gracia Señor para que llegue tu palabra a los cinco continentes de la tierra Señor y que milagrosamente puedan entender la palabra que se predica desde este púlpito gracias Señor por lo que hemos visto pero queremos más anhelamos ver tu gloria porque sabemos que tú vienes pronto Señor y tu recompensa contigo un poco más un poco más y pronto vendrás aviva a los jóvenes de la iglesia a los matrimonios a los que recién comienzan a los que llevan años que todos estemos en línea contigo Señor gracias por tu palabra Dios mío invito a la iglesia que se ponga de pie en esta tarde levanta tus manos al cielo conmigo y dile Señor ayúdame y usa mi vida Padre ayúdame a ser un hombre útil en tus manos Señor ayúdame Señor ayúdame Señor a ser un siervo de Dios que nada ni nadie se interponga entre tú y yo mi Señor que nada ni nadie nos robe la comunión que tenemos hoy Señor te aboramos Señor Jesús adoren al Señor proclamen su grandeza levanten sus voces delante del trono de Dios aleluya santo santo aleluya Señor ni nadie como creo que por amén Gracias por ver el video.